Si tú esperas 10 de una persona, va a llegar al 8. Espera 12 para que llegue al 10. O sea, era como de tu visión de la persona y de sus posibilidades de recuperación, depende mucho su capacidad de recuperación. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast. Donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Zadia. Fabiola Cuevas es psicóloga especializada en ansiedad. Es fundadora de Desansiedad, una comunidad multitudinaria y diversa que crea espacios de sanación dentro de la vorágine de ansiedad en la que vive el humano promedio. Fabiola escribe libros, publica en su blog, da cursos y es host del podcast El Mensaje de la Ansiedad. En este episodio platicamos sobre la evolución de la psicología, desde el psicoanálisis freudiano a la entrada de nuevas modalidades para entender la existencia como el gestalt, la logoterapia y lo cognitivo-conductual. Hablamos sobre las cosmovisiones que nos hacen creer que la salud y la enfermedad están separadas y cómo estas comprensiones han jugado en la vida de Fabi y en la mía en cuanto a nuestros trabajos, parejas y nuestro rol en la comunidad de profesionales de la salud. Hablamos sobre el trauma y las nuevas formas de entenderlo, desde darnos cuenta que tanto en lo individual como en lo colectivo todos estamos lidiando con trauma intergeneracional, hasta el hecho de que mucho de nuestra ansiedad cotidiana viene de un estrés postraumático que no hemos podido localizar e integrar. Esta es una conversación entre amigos que permitió explorar temas que ninguno de los dos había explorado anteriormente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Fabi Cuevas. Fabi, gracias por estar aquí. Estoy muy, muy emocionada. Gracias, gracias por el espacio. Ahorita antes de empezar, los dos nos pedimos como un par de minutos para respirar. Somos los únicos locos que se atreven a hacerlo al principio de un Zoom y lo hicimos así con la cámara prendida, cada quien a su forma, para situarnos en este presente. Yo lo trato de hacer siempre antes de arrancar la grabación, pero no lo hago enfrente de nadie. Entonces, gracias por acompañar la locura. Sí, qué rico poder hacer. ¿Sabes qué pensamiento lo hacíamos? Como qué rico poder cuidarte a ti mismo y que lo hagas como en conjunto, sin pena y sin tener que dar explicaciones, ¿no? Y poder decirte cómo estoy emocionalmente. Ay, súper rico. Gracias. Y ojalá esa locura se normalice más. O sea, increíble sería entrar a una junta, a una terapia, a una conferencia y cada quien que se sitúe en su presente porque, o sea, es muy básico y no lo hacemos y luego también no se normaliza el que te vean a ti tomándote un espacio. Hasta te sientes raro. Sí, tenemos que normalizar el autocuidado. Oye, pues para empezar, quiero empezar hablando de la crisis de despersonalización. Por ahí te escuché que tuviste unas crisis de despersonalización fuertes. Entonces, me platicas la tuya, te platico la mía. A ver cuál está mejor, ¿no? ¿Quién se separó más lejos? Pues, pues mira, yo creo que yo estuve despersonalizada desde muy chiquita, pero no me di cuenta. Me desconectaba de mí comiendo compulsivamente. Me acuerdo de esos momentitos que me adormecía y entraba como en esta como dopadez, como de algo que me avergüenza, pero igual lo comparto más a propósito. Es que yo echaba Coca-Cola en una mamila, tenía ocho, nueve años, le hacía un hoyo con los de estos tenedores del mango, le hacía un hoyito al chupón, la revolvía, y entonces me acostaba y jugaba a atinarle con la presión de la coca. Y podía pasar como toda la tarde jugando con la coca, con las galletas, con hot dogs, quesadillas, mezclaba, hasta que lograba ese estado de desconexión de mí misma y esa dopadez. Entonces, ahí me despersonalizaba, pero no lo vivía desagradable. Era más bien como, qué rico no estar aquí, no estar en mi cuerpo, no estar en este lugar, ¿no? Y ya más grande, la que ya tengo más consciente, fue cuando fumé marihuana y al día, yo creo que fumé mucha, y además estaba en un momento de vida de mucho estrés, mucha presión, insatisfacción, mucha ansiedad, y pues me detonó todo, ¿no? Me acabo de detonar lo que ya traía. Entonces, al día siguiente, empecé a mirarme en el espejo y no reconocerme, a decir quién eres tú, ¿no? Como tocarme así como no me siento, no me reconozco. Y entonces me empecé a asustar. Y ahí fue realmente mi primer ataque de pánico como formal. Ya había tenido crisis de ansiedad fuertes, pero ahí fue como el primer ataque de pánico. Y intenté de todo para regresar a mí. Me puse a hacer yoga en el baño, me metí con agua, a bañar con agua fría, puse música, como haciendo cosas que sabía que medio me podían ayudar, pero pues obviamente no regresaba a mí. Y entonces más concluía, más me esforzaba yo de sentirme, más concluía, debo estar enloqueciendo. No ubiqué que era despersonalización, ubiqué más bien estoy teniendo un brote psicótico por la marihuana y me clavé con eso. Y entonces dije, soy un peligro para mis papás que están ahí dormidos. Empecé a tirar todo lo peligroso que tenía cerca de mí y llevaba un abrecorchos de la fiesta pasada. Aventé toda la bolsa. Estaba en Quetzalán, que es un pueblito mágico súper bonito, y había como una barranquita. Entonces aventé toda la barranquita y me encerré en el baño a escribirle una carta a mis papás de que estaba enloqueciendo. Entonces, a partir de ahí, entré como en esta... Yo creo que estuve como dos meses desconectada, o sea, de no sentir mi cuerpo, de solamente sentir el pánico, venir. Y ya de ahí, bueno, ya fue toda mi historia de que me logré recuperar. Y después me ha regresado en algunos momentos, como cuando me cambio de casa. Este cambio de casa es el único que no me ha pasado y se lo atribuyo al trabajo personal que he hecho de movimiento somático. Pero sí, cada mudanza, que yo de chiquita nos mudamos mil veces, ya de grande también, llevo como 30 mudanzas en mi vida. Entonces, o que las mudanzas, desubicarme en el espacio me hacía también desconectarme de mí, pero ya sin miedo. Y bueno, yo también catalogo dentro de despersonalización esto que le decimos que se te sube el muerto, que amaneces y no conectas, y estás, tu cuerpo, tu mente ha despertó, pero tu cuerpo no. Entonces, ahí en esos momentitos también me despersonalizaba un poquito. Y si estoy muy cansado, no sé, si estoy muy cansada, muy desvelada, muy burnout, puedo llegar a experimentarlo, pero ya lo vivo más como, ah, normal, respuesta normal a lo que estoy viviendo y ya sé regresar. Pero sí, ahorita ya llevo, creo que como dos años que no, pero así lo he vivido, mamá, lo entendí yo. Gracias por compartir. Yo ahorita me recordaste que también una de las veces que fumé marihuana, de las primeras, porque yo siempre le oía la marihuana, de hecho, no, no soy practicante, muchos creen que sí, pero no, no tanto. Parecemos, parecemos. Sí, parecemos. Y me acuerdo que fumé en una laguna en Manieltepec, en Oaxaca, con unos amigos en una lanchita, y me dio una crisis de despersonalización dura, o sea, a la mañana siguiente fue cuando me dio. Y bueno, me tuve que ir, afortunadamente, o sea, yo no meditaba en esa época, o sea, no tenía nada de vocabulario ni nada. Y me acuerdo que me senté en una palapa tal vez tres horas, porque como casi, casi como que si mi cuerpo me llevó a meditar y a respirar, y luego me puse a correr como loco. Y bueno, así aterricé. Ahorita me recordaste de esa. Una muy fuerte para mí fue en Nueva York, en mi maestría estudia. Estaba en una clase de antropología y estábamos estudiando la antropología dentro de los mundos virtuales, ¿no? Como Second Life y donde tienes tu avatar y construyes tu vida ahí. Como realmente hacemos en Instagram y Facebook, aunque el avatar se parece un poco más a nosotros. Y pues ahí como que un snap, y salí de esa clase durante cuatro o cinco días completamente separado. Mi separación vino de una crisis tal vez intelectual donde se me rompieron esa idea de que hay un mundo real y una realidad tangible. Y estuve así como caminando en las calles de Nueva York sin comer, sin hablar. Yo creo que no iba ni a la escuela. No sé ni siquiera qué hacía en mi casa. Y no había pánico, no había dolor. Simplemente había indiferencia. Era como salirte de donde estás y no estar. Y me acuerdo que lo que me regresó fue que me empezó a dar hambre, me empezó a dar calentura sexual, me empezó a dar sed. O sea, el cuerpo me regresó de alguna manera y bueno, fue interesante. A mí me da miedo que me vuelva a suceder porque cuando estás en ese momento realmente puede pasar lo que sea. O sea, literalmente te puedes suicidar porque no estás en contacto con nada. Y no se sentiría un suicidio para terminar un sufrimiento. Simplemente como otra cosa arbitraria que puede suceder. Como cruzar la calle sin darte cuenta y que te atropellen. Habríamos que averiguar eso si realmente puede pasar. Porque sí tendría que haber más comorbilidad. O sea, como más cosas ahí sucediendo, ¿no? Ya quizás un abuso de sustancias, quizás una personalidad impulsiva, una base depresiva. O sea, si tendemos, en una crisis de despersonalización, si vas a atender o tu psique te va a tender a guiar a hacer cosas que tienen que ver con lo que traes. Si no es así como una aleatoriedad donde, quién sabe, igual... Porque es que eso es lo que a mí me detonaba el pánico, ¿no? Como, quién sabe, igual ni mato a los demás. ¿Quién sabe, igual ni me mato a mí? Y lo que he descubierto en ver a tantas personas con despersonalización, con estos patrones, es que tiendes a irte al miedo o al comportamiento que tiene que ver con lo que necesitas trabajar. Y sí, o sea, sí pasa que hay personas que se suicidan en una crisis de despersonalización, pero normalmente está con estas otras comorbilidades y de lo que me decías, ¿no? Del miedo a que te pase por esa como incertidumbre de quién sabe qué voy a hacer. Yo creo que es porque así lo viviste. Lo viviste totalmente inconsciente de qué hiciste. De hecho, ahorita no te cuesta trabajo recordarlo, ¿no? Ahí terapéuticamente habríamos de sí como activar memoria para que veas que incluso estando inconsciente hubo un instinto de supervivencia que te mantuvo y que seguías siendo tú mismo incluso dentro de esa despersonalización. Muy raro, pero tenemos como nuestros estilos de despersonalizarnos y quizás tú hacia allá te fuiste, ¿no? Entonces sí sería, estaría padre, ¿no? Como reformularlo, reconstruirlo para que ya no sea la incertidumbre de quién sabe qué me va a pasar, ¿no? Y además con el trabajo que ya llevas y con el trabajo que hacemos quienes estamos en este camino de reconectar al cuerpo, ya las señales de desconexión empiezan a ser más notorias cuando inician. Y en ese momento no te fue notorio porque no estabas de por sí habitado en tu cuerpo. Cuando ya habitamos, ya es más fácil reconocer cuando me empiezo, ¿no? A desconectar. Y no llegamos tan rápido a un extremo tan elevado. Digo, por ahí como para sembrar esperanza en quienes estamos haciendo esta chamba que sí nos vamos a dar cuenta. Sí. No, claro. Y las experiencias pasadas, si las logras integrar, te dan una memoria, precisamente, que cuando empieza un episodio estás mucho más consciente. Ah, por lo menos ya ha estado ahí y no es tan grave. Y ya en el momento en que empiezas a observarlo de afuera, ya de alguna manera puede prolongarse el episodio, pero tú ya traes otra metaconsciencia de que se puede observar, ¿no? Y sí, a mí me pasa mucho cuando me voy a Europa y se me mueve el reloj circadiano y llegas a un hotel extraño y una tierra extraña, hay una despersonalización impresionante que a mí a veces ya me gusta, ¿no? También porque a nivel intelectual y también, o sea, porque nos gusta ponernos en situaciones también un poco diferentes, ya me gusta ver qué cosas van a salir de ahí y pues estar curioso también por propia creación artística y también por más autoconocimiento, ¿no? Porque uno se puede conocer muy bien en su cuarto, en su cama, en su oficina, pero las cosas que más nos van a enseñar de quién somos son cuando ya nos salimos o cuando nos mudamos de casa, figurativo literalmente, y estamos presentes, ¿no? A eso. Sí, porque pues te remueve toda la realidad y eso hace que tengas que remover tu realidad interna, ¿no? Conocer la repetición es repetir lo conocido, pero realmente conocerte es explorar en ese mundo desconocido, ¿no? Y ahí aparece qué hay dentro. Me encanta. Vámonos más seguido a Europa. Por esta y otras razones. Sí, ahora sí. Oye, a ver, te quiero preguntar, últimamente me he puesto a pensar mucho en las carreras, en las licenciaturas que estudiamos. Y antes, al principio, el podcast preguntaba por qué estudiaste lo que estudiaste, pero ahora me pongo a pensar de qué manera lo que estudiaste estructuró tu cabeza, estructuró tu forma de pensar y de ser. Entonces, tú estudiaste psicología y mi impresión que en México y en América Latina hay tal vez un enfoque un tanto muy psicoanalítico, ¿no? Muy freudiano. Y cómo eso te estructuró la mente ¿no? ¿Qué ganaste y qué perdiste a lo largo de que ahora ya observas esa parte desde otras metodologías complementarias, logoterapia, gestalt, cognitivo-conductual, somático, y cómo esa estructura que te dio la carrera te permite o no entrar a estas otras maneras de entender la existencia realmente. Guau, pues primera vez que me lo cuestiono, gracias. Creo que de inicio me desestructuró. O sea, de inicio sí fue este confrontamiento de, órale, ¿no? Traigo estos rasgos, autodiagnóstico cada clase, ¿no? Diagnóstico a tu familia, cada clase, a tus amigos, en la comida. O sea, como entrar en este despertar de lo que vemos es la puntita del iceberg y atrás hay compulsiones y pulsiones y deseos y apegos y como sí fue muy psicoanalítica en la NAWAC es, no sé ahora, pero el programa era muy psicoanalítico, era como en una clase veíamos las otras ramas todas juntitas, ¿no? Y era como ah, esto es lo otro que hay pero lo que hay que entender es lo psicoanalítico y lo agradezco porque sí me permitió esta estructura que ahora tengo de como mezclar las dos cosas de, ok, entiendo de dónde viene eso me lo da el psicoanálisis como entiendo el por qué pero con todas las otras ramas encuentro el camino de integración y de para qué también, ¿no? para mí la logoterapia encontrarle un sentido el, o sea, yo no veo peleadas ninguna ramas porque de hecho casi todo viene también de ahí o sea, de ahí se fue formulando entonces yo veo que una creencia tiene que ver con la herida con la pulsión con, ¿no? O sea, yo sí encuentro como esa conectividad en todo y quizás no me lo dio la carrera pero sí lo que viví durante la carrera y a partir de que empecé a mirar otros mundos justamente irme a vivir a otra ciudad conocerme en otro mundo decir, ay, no sabía que yo era así o que me gustaba esto o que era tan fácil irme a esto toda la parte de acción social que tiene muy fuerte la NAWAC pude hacer grupos de apoyo de psicología o sea, grupos de superación en grupos y ahí pedimos ayuda a una gestal ¿no? una terapeuta gestal que nos dio dinámicas de grupo y entonces ahí también se me abrió como esta parte de verlo psicoanalíticamente pero hacia la superación personal entonces creo que eso para mí fue fundamental como sintiendo lo terbullido de ahí ¿no? lo tenebroso porque aparte yo iba a una terapia psicoanalítica y la verdad es que a mí esa terapia no me funcionó ¿no? culpabilizando a mi mamá pero ya después que conocí lo gestal la logoterapia la terapia central en la persona no eliminé mi sombra pero sí como que le pude llevar luz y le pude encontrar sentido y le pude encontrar forma y responsabilidad porque sobre todo eso es lo que a mí me dio como la carrera como encontrarle esa responsabilidad de ah me tengo que ocupar de mí ¿no? de mi infancia de mis heridas de mis emociones y mi ataque de pánico fue al final de la carrera o sea ahí la carrera fue como un como un balde ¿no? así de esto es todo lo que hay y ya terminando es como ahora sí aplicarlo todo ¿no? y úsalo y encuentra tu propio camino y pues creo que fue ideal fue súper bien pero sí creo que sería muy muy positivo que sí se le diera más atención a las otras corrientes que tienen mucho que aportarle a un psicólogo también eso dicen de Freud ¿no? que lo criticamos mucho por las cosas que no le atinó porque todo lo que sí ya lo manejamos como algo completamente normal se nos olvida que aparte él como que lo formuló eso me hace muy poderoso pero también se me hace interesante esta idea de que el psicoanálisis es mucho el por qué y a lo mejor otras metodologías es más el para qué y este empoderamiento también me pongo a pensar y no soy experto en el tema pero Freud entra en una a fundar de alguna manera una nueva rama está presente a mucho sufrimiento ¿no? en los tiempos en los que él estaba y si entendía que la neurosis era esta condición tal vez natural e inescapable de la condición humana pues tal vez también es una historia que nos hemos contado y que hoy a lo mejor podríamos decir claro está esa historia de que la neurosis y la confrontación de la muerte y los sueños y lo que no entendemos nos deja en un estado de completo desamparo y por lo tanto de desesperanza pero también puede haber otras narrativas igual de de ciertas mientras más personas las creemos y las sistematicemos en nuestro sistema complejo de que pues tal vez no es la condición natural ¿no? y entonces ¿cómo tú sientes que esa perspectiva por ser el inicio del siglo XX y de la vida misma de Freud y sus temas y sus enfermedades de alguna manera y eso es un juicio mío no soy experto pero Freud es un poquito sombrío ¿no? es un poquito sombrío sí sí claro que su personalidad su historia y sus propios traumas empintaron la yo lo siento como la perspectiva que se le dio a lo que observaba como realidad o sea porque yo puedo observar la realidad y creo que también está esta parte de que la primera persona que dice algo en la realidad es como fue lo primero pues entonces se toma como verdad sí creo que sí dijo verdades pero el el como esta interpretación sombría ya era suya ¿no? o sea como que sí sí es verdad en algún momento de la vida nos topamos con la pulsión de muerte sí reprimimos nuestros deseos sí reprimimos nuestros ¿no? o sea sí está todo eso que dijo sí es verdad pero no porque sea nuestra naturalidad irnos a ese camino por siempre ¿no? o sea ¿qué es lo natural? ser consciente de eso que incluso él mismo nos lo deja ver o sea lo natural es descubrir la sombra y ya va a depender de la perspectiva que le pongas hacia dónde lo diriges y ahí sí creo que accedemos a un poquito más de libertad claro con el determinismo de nuestras creencias crianza y todo pero siempre con la opción de bueno ¿y qué enfoque le quiero dar? ¿no? ¿qué lente le voy a poner? entonces eso es lo que a mí como lo he ido integrando o sea yo lo yo me identifico con él en el sentido de que a veces soy ese rol en mi familia en mi relación ex relación de pareja en la sociedad como a veces soy esa persona que ve lo lo disfuncional ve lo oculto lo que nadie está diciendo bueno pero no porque eso existe es malo o tiene que deprimirme más bien es como ok eso es porque no estamos alineados a nuestro bienestar porque no estamos cubriendo nuestras necesidades porque no estamos siendo auténticos porque sabes o sea empiezo a entender por qué es lo turbio o por qué tuve esa crianza o por qué lo que sea y entonces ya como que le doy la otra perspectiva ¿no? pero creo que ambas partes son verdad y me encanta todo lo que dijo Freud solamente entiendo por qué le dio esa perspectiva conociéndolo a él ¿no? bueno no lo conocí pero conociendo lo que sabemos de su historia me encanta me encantan estas conversaciones de que nada más te escucho y ya sé que esto va profundizando nuestra amistad y a ver ese es un tema interesante ¿no? el tema de diagnosticar a tus amigos a tu familia o sea es bueno y malo bueno porque da un trasfondo a esos autómatas que ves ahí y a sus heridas y su sufrimiento y sus traumas malo porque los encajonas dentro de tu cosmovisión o dentro de tu metodología y entonces cierras la historia posible y al tú cerrar la historia posible para otra persona pues de alguna manera le cierras la historia a esa persona eso yo creo que en la psicología es hiper profundo porque estás haciendo un diagnóstico mental emocional pero también un médico que hace un diagnóstico físico químico lo que tú quieras también es esa misma dinámica de darle un trasfondo dar una explicación y una causa pero también un encasillamiento y cómo sería una profesión de la salud y creo que la psicología con todo lo que ha avanzado en los últimos 30 a 40 años en términos de esta autodeterminación y apertura de posibilidades se beneficiaría cañón en la medicina alopática convencional de hecho el coaching también habla mucho de esta idea pero que en la medicina creo que seguimos formando gente que mira si hay muchas opciones pero están mapeadas ya sabes y no podemos pensar que hay posibilidades fuera de los mapas sí y eso a mí no sabes cómo me frustraba y me enojaba ir a hacer prácticas al psiquiátrico y ir con todas estas ganas de cómo voy a ayudar a estas personas a que salgan adelante y que la respuesta de quienes ya llevaban ahí toda la vida todos los años era su diagnóstico es XXX le damos una semana de vida y era como ¿qué? no pero si trabajamos esto ¿no? y era como como mucho a mí la verdad y tenía un amigo que es muy parecido a ti que éramos filosofábamos y nos mandábamos notitas ¿no? de ¿por qué está diciendo eso? y ¿por qué? era como mucho enojo de ¿por qué el determinismo? ¿para qué estamos estudiando esto si no es para ver cómo mejorar nuestra mente nuestra salud ¿no? o sea ¿para qué? para nada más decir ah sí yo sé todo y te puedo diagnosticar y ya sé tu destino entonces entonces ahí cuando conocí a Víctor que decía si tú esperas 10 de una persona va a llegar al 8 espera 12 para que llegue al 10 ¿no? o sea era como de tu visión de la persona y de sus posibilidades de recuperación depende mucho su capacidad de recuperación si tú le pones el diagnóstico se lo va a creer más con la bata blanca o con el título el poder de la creencia es así soy y en ese momento determinas lo que va a hacer entonces yo lo que pienso es que el diagnóstico sirve para ti como profesional para entender la historia y las causas que están al día de hoy ahí pero el diagnóstico real debería de ser la posibilidad como lo completo por ejemplo no es lo mismo decir tienes un trastorno de ansiedad generalizada a eres una persona sensible que aprendió a intelectualizar ¿sabes? o sea en ningún momento es soy persona ansiedad generalizada y por siempre voy a ser así no siempre voy a ser sensible siempre quizás voy a tener una tendencia que no es lo mismo siempre voy a voy a tener una tendencia a intelectualizar y a desconectarme de mi cuerpo cuando siento sufrimiento pero eso no me determina eso no me describe quién soy ni siquiera entonces tampoco me describe el diagnóstico ¿no? pero esto yo justo mucho de lo que he logrado creo que fue por esa rebeldía de cuando llegaba a terapia y me decían tienes ataques de pánico tienes que aprender a vivir con él ¿qué? o sea pero ni de broma o sea yo no nací con ataques de pánico y si tú y la psicología no tienen un camino de resolverme esto lo voy a encontrar y así fue como viví toda la carrera también como con esa rebeldía de tenemos que encontrar la manera de no decirle a una persona que llegó a pedir ayuda que le queda una semana de herida es como si pierdes eso es ahora lo entiendo es porque el sistema de salud los psicólogos estamos traumatizados no resolvemos nuestros propios traumas y es mejor desconectarnos de la posibilidad para no defraudarnos después a seguir creyendo ¿no? entonces pues bueno creo que por ahí esto es muy poderoso porque curiosamente como profesionales de la salud nuestra labor es sostener una creencia que no tenemos suficientes pruebas que ahí están ¿no? y eso es casi antitético de la metodología científica ¿no? la metodología científica es ver lo que es no lo que puede ser y sostener una creencia de una posibilidad te sirve mientras lo puedas interrogar y puedas decir si es falso o verdadero pero no dejándolo en lo indeterminado y eso está cañón más porque bien dices o sea si el propio profesional no tiene una experiencia de que su vida no nada más es pasar del problema a salir del problema sino agarrar ese problema y transformarse cien veces a otra realidad distinta de prosperidad y salud y lo que tú quieras ni siquiera es algo que se ha sentido y que el trauma que bien mencionas y podríamos entrar al tema nunca te va a dejar por su propia fisiología que tú ahorita estudias mucho imaginar un mundo imposible exacto y es como si yo si esa no es una posibilidad para mí tenemos que comprender que psicológicamente vamos a buscar que tampoco lo sea para los demás y ahí es un poquito lo freudiano mala onda ¿no? como que pues voy a proyectarlo en los demás es una defensa voy a hacer la proyección y entonces ¿cómo voy a pensar que algo es posible para ti si yo no lo he vivido para mí? ¿no? entonces gracias justamente a que digo la verdad sí o sea la transformación que yo hoy tengo en mi vida sí hoy estuve llorando por los conflictos con mi expareja sí pero es parte de la nueva creencia que tenemos que aceptar es que salud mental no es no sentir tristeza salud mental es sentir esa tristeza y permitirte la llorar y poder hacer algo con ello positivo para tu vida entonces como que al yo poder ver lo mal que estaba ¿no? con mi Coca-Cola ahí en el sillo con sobrepeso deprimida y sentirme hoy como me siento con todo y la tristeza con todo y ciertos miedos que puedan haber y disfrutando de la realidad que me rodea pues es como ¿por qué no habría de ser posible para los demás? algunas personas me han dicho ay es que tú ¿por qué? ¿no? defensa ¿yo qué? yo no tuve más que nadie o sea tengo el mismo cerebro sí quizás tenemos diferencias de nuestros cerebros pero tenemos la capacidad de neurotrasticidad puedes desarrollar habilidades puedes desarrollar entonces es como estamos en una constante proyección de lo que no es posible para mí tampoco para los demás y si a alguien le fue posible es porque es muy diferente a mí y pues no estamos somos más parecidos de lo que nos imaginamos sí ahorita me viene esta idea de no sé si está muy loca pero o sea así como dices salud mental no es no sentir estas emociones difíciles o sea la salud en general tampoco es no estar en enfermedad o sea precisamente cuando estás en enfermedad cómo la estás viviendo eso es estar en salud en la enfermedad y obviamente eso habla de colapsar ese binario de que tampoco existe aquí enfermedad y salud del otro lado que también eso es una de las cosas de nuestra cognición que seguimos reforzando y que realmente ya nos está generando muchos problemas así como separar la mente y el cuerpo separar la salud de la enfermedad es igual de problemático y de que nada más por tener esa definición esa creencia colectiva esa verdad colectiva nos volvemos a colapsar sí totalmente y es que si vemos a la enfermedad mental o física como un intento de tu cuerpo a tener salud entonces ¿qué es lo que prevalece? la salud lo veo un poco parecido y lo he filosofado mucho como detrás del trauma detrás de las heridas que nos hacemos como humanos está la enorme necesidad de sentirte amado no reconocido no no es como detrás del odio y de todo al final está la ausencia de amor pero es el amor el que está gemelando como esa fuerza de querer experimentar el amor es lo que genera ese trastorno y la fuerza de querer generar la salud es la que genera la enfermedad entonces ¿qué es lo real? ¿qué es lo natural en el hombre? ¿cuál es la pulsión real? si lo vemos en Freud ¿cuál es el empuje? el empuje es hacia la salud y el amor y por eso no nos permitimos y eso es como como ahora lo interpreto como no me permito mantenerme en ciclos nocivos ¿por qué va a aparecer el trastorno mental o la enfermedad? entonces el trastorno o la enfermedad es ese como aviso de oye te estás alejando de la salud entonces ¿de dónde viene la fuerza? porque si la fuerza fuera la pulsión de muerte y nada más queremos morir y etcétera pues nos dejaríamos ir como gorda en tobogán o sea ¿para qué buscaríamos a un médico o a uno? la pulsión es sentirnos bien con nosotros con todo y lo que en el momento presente se te esté presentando sea la ansiedad la depresión o la enfermedad ¿cómo puedo aplicar ese amor y esa salud ahí en medio de donde estoy? me encanta Fabi tú ahorita estás leyendo mucho yo también me encantaría entender tu perspectiva a por ejemplo de Bessel van der Kolk Peter Levine Gabor Maté que nos están de alguna manera resignificando el tema de salud y enfermedad mental el rol del trauma el rol del cuerpo ¿qué es lo que tú estás agarrando de esta manera de reescribir de alguna manera tal vez la psicología y la psiquiatría en el Soma yo me siento también lo reconozco como desde mi psicología como a veces quizás pienso si no es mi misma necesidad de identificarme y validar lo que yo había observado que me tiene tan emocionada pero yo estoy muy emocionada de leerlos y de descubrirlos porque yo venía desde hace 10 años diciendo es que todo es trauma es que todo es trauma no, no es depresión no es ansiedad es que trae trauma o sea cuando tú y es que si eres psicólogo y te sientas a escuchar la historia de las personas que hoy tienen cualquier diagnóstico es inevitable que llegues a la conclusión de todo eso que has sufrido y lo que yo pensaba era todo eso que has sufrido ¿a dónde se fue? como ¿qué pasó con ese sufrimiento? ¿qué? ¿no? o sea como a ver no lo dijo no lo lloró no lo actuó ¿qué salida tuvo? o sea como que no sé por qué yo tengo esa forma de entender las cosas como que si entra tiene que salir ¿no? si sube baja entonces todo eso que sintió ¿a dónde se fue? ¿y qué memoria dejó ahí? entonces lo que yo estoy encontrando en ellos es una confirmación y mucha motivación para hablarlo más ya es como pues sí a veces todavía me quedan esos rezagos de buscar ¿no? como esa validación que por sí ya lo decía pero ahora es como con mucha más fuerza de poder decir y de hecho un psicólogo de mi equipo lo investigó en su tesis de doctorado que el ataque de pánico es en sí un trauma y mucho del trastorno de pánico que sigue es por el trauma generado por ese episodio es el miedo a repetirlo es el sentirte en peligro entonces como que ya empiezo ¿no? a confirmar que detrás de estas experiencias es algo que no pude procesar liberar comprender incluso ¿no? lo que te pasó con la información si me llega una información que me remueve me pone en una sensación de peligro es un trauma aunque sea información y pum ¿qué voy a hacer con el trauma? me voy a desconectar ¿por qué? porque no estoy teniendo la capacidad en este momento de procesarlo de otra forma es más la desconexión es una forma de procesarlo positiva necesaria entonces desde esta perspectiva lo que estoy tomando de ellos es la comprensión de que al final el instinto de supervivencia es muy fuerte yo creo que es la fuerza más importante porque es la que hace que ante un evento así me desconecte es la que hace que lo guarde y luego me busque situaciones similares para ver si ahí ya lo puedo terminar de procesar para liberar y yo lo veo desde esa perspectiva instintiva de que busca nuestro bienestar como ¿por qué repito los mismos patrones? ah pues porque estás buscando liberar lo que en ese momento no tenías los recursos para hacer no es que seas autosaboteador contigo es que estás buscando liberar lo que te estorba o lo que no te está permitiendo fluir y ser tú y estar en bienestar que son esas memorias de lo que hemos vivido que está ahí queriendo ser procesado y para mí procesado es llorado platicado entendido movido ya había hecho muchas cosas pero hasta el movimiento empecé como a movilizar lo que no pude hacer lo que mi cuerpo no pudo hacer en esos momentos de congelamiento entonces es lo que ahorita estoy como en ese lugar de todo es necesidad de procesar y el trauma simplemente es lo que no pude liberar que mi cuerpo por mi propio bien sigue buscando insistiendo insistiendo que lo hagamos y desde ahí todo también se vive mejor hoy que te oí en la mañana en tu webinar decías algo que yo no lo había pensado y tú dijiste esto es una opinión muy personal o sea dijiste la ansiedad viene casi siempre de un estrés postraumático y me hizo muchísimo sentido por lo que acabas de explicar y también de este estrés postraumático que es intergeneracional y que se y se encodea en nuestra en nuestra información si quieres llamarle genética de que no hemos sanado traumas puede ser desde hace milenios ¿no? sí totalmente y como sociedad lo ves lo ves en el individuo y lo ves en el macro ¿no? estamos todos tratando de procesar los traumas que traemos de generación tras generación y no es que sea hereditario el trauma que sí de hecho sí está o sea sí hay como información que dice que sí heredamos los traumas pero lo que es heredado es como yo lo veo sabes como esta fuerza de la célula que quiere terminar de estar completa de estar brillante de estar lo que es vibrando en su frecuencia lo que sea como que es este intento de quiero quiero estar ahí donde pertenezco entonces mucho de lo que de lo que es el trauma es no logro estar ahí porque traigo esto que tengo que liberar y y reconectar con otros cables ¿no? tal cual internamente entonces pues bueno por ahí por ahí creo que sí necesitamos comprender que incluso violencia cosas que no nos gustan e incluso todo esta lucha de poder ¿no? de políticos al final ellos traen su trauma traumote que de esa manera están tratando de resolverlo teniendo poder sobre los demás teniendo control entonces eso me ha ayudado a mí a bajar mi enojo mucho ¿no? porque antes nada más proyectaba como todo las injusticias y mi herida de injusticia pero ahora entiendo que todo está como sí no y me hace así sentir mucho cuando pienso en este trauma colectivo también a nivel planetario ¿no? del trauma natural de alguna manera que tenemos y del trauma de tanto sufrimiento que que se acumula pues como tú muy bien preguntas ¿a dónde se fue? ¿no? y uff uff o sea la necesidad de ya no te diría de de psicoanalizarnos colectivamente al homo sapiens sino de alquemizar ese trauma en nuestro propio cuerpo que son las plantas y los animales y todo eso creo que tu perro se llama Tao ¿no? sí el Tao ahorita hablando de los animales pienso en él y pienso en el Tao también que que nos ayuda de alguna manera a nosotros integrar esto a veces con necesidad de nombrarlo a veces simplemente con necesidad de de sentirlo ¿no? sí primero sentirlo creo que antes yo era muy con mucha tendencia a resolvamos ¿no? ya lo identifiqué resolvamos y parte de resolver es darle el momento de sentirlo reconocerlo estar con eso estar ahí pero ya con la conciencia ¿no? y siento que ahí nos nos fusionamos con eso nos volvemos el uno ¿no? con con eso que es y a partir de la integración porque al final trauma es esta desconexión desintegración desvinculación entonces si lo que hoy hay es miedo si lo que hoy hay es enojo si lo que hoy hay es frustración únete con eso ¿cómo? conectándolo conciencia con sentir sintiéndolo y si encima lo mueves y lo expresas con tu cuerpo y haces un sonido que le dé vida bueno es lo que a mí me tiene ahorita así como un pasón de wow ¿cómo ha sido para ti ¿cómo ha sido Fabi Cuevas divorciándose? ¿no? porque salen todas salen todas en esos momentos todas las Fabi sí ha sido justamente trabajar yo tenía como muy desde chiquita mucha necesidad de la familia y mucho de mi ser psicóloga viene de ahí porque todo era ¿cómo le hago para que estos cuatro se entiendan? ¿cómo le hago para que esos dos dejen de discutir? y tenía un buen de cosas muy en efectivas que luego veo que son parte de la terapia de pareja y yo hacía de niña de chiquita ¿no? por mi necesidad de sentir que pertenecía porque fui la más chiquita de tres hermanas me llevan siete ocho años y pues ya siempre estaban en sus planes y como que yo fui la que tomó la misión de unir a la familia ¿no? y como no había razones para yo haber llegado yo me hice de mi razón de pues yo llegué aquí para aparte la historia cuenta que me concibieron en un retiro para parejas ya antes de divorciarse ¿no? entonces fui así como la salvadora ¿no? entonces yo traigo esa esa historia de ser como la que quiso venir a unir a la familia entonces cuando me di cuenta que no lo iba a lograr renuncié y dije pues voy a ayudar a otros ¿no? en mi casa no pude voy afuera y entonces yo estaba como muy feliz y satisfecha de que sí me pude crear a mi familia ideal o sea por muchos años yo y y jaciel y los niños y teníamos nuestro emprendimiento y fue como como si lo somos ¿no? wow por fin me di y le di a mi niña interior la familia que siempre quiso pero había una parte de mí que estaba negando y no mirando como lo disfuncional ¿no? lo que no me estaba funcionando a mí y al final usé la oportunidad para sanarlo no samado ¿no? y empecé a brotar como todo el enojo que no había podido brotar de mi niña en este sistema familiar entonces me empecé a encontrar enojada y enojada y enojada y controlando y repitiendo el matriarcado y repitiendo ¿no? cosas que aprendí y entonces me puse un límite ¿no? o sea realmente el divorcio yo lo viví como un límite a mí misma de no puedo seguir en ese camino o sea obviamente intentamos la terapia de pareja y terapia individual por muchos años y simplemente llegó ese momento donde mi cuerpo empecé con temas de presión o sea de presión arterial a no poder ya funcionar a tener episodios donde me desconectaba totalmente entonces al segundo episodio de esos dije aquí se rompió ¿no? o sea ya tengo que cambiar y dije no sé qué tenga que suceder pero necesito estar conmigo necesito recuperarme a mí necesito mirar mi salud y realmente desde mucho desde ahí empecé la conversación de la separación por la dependencia no podíamos separarnos amistosamente o sea fue como que y lo entiendo tuvimos que llegar como a un pues a una fuerza ¿no? más como desde quizás el enojo o la repulsión ¿no? para hacer la separación porque estábamos muy unidos muy fusionados y pues ahorita los dos hemos crecido muchísimo el fin de semana estuvimos platicando de cuánto nos ha ayudado ha sido súper difícil ha sido doloroso pero a la vez cada uno está como asumiendo responsabilidad yo de no tener que ser sentirme completa por tener esa familia ideal ¿no? y no sentirme que tengo que controlar un buen de cosas del matriarcado y todo eso y él en su toma de poder de sí mismo ¿no? y su masculinidad y todo entonces pues bueno ha sido desde esa perspectiva está todo muy bonito pero también ha sido la sombra ¿no? y el hazte para allá y no esto es mío y esto es tuyo y no como toda esa pelea pero estoy en medio del huracán y estoy viviéndolo estoy viviéndolo como cualquier otra persona ¿no? que vive una separación y ahí estoy gracias por compartir Fabi yo creo que esto es algo que te caracteriza que también ha traído mucha gente a ti y es esa capacidad de vulnerarte aún cuando te posicionas como alguien que sabe y que va a ayudar y enseñar ¿no? porque no están peleadas de hecho de ahí sale la fuerza pedagógica y de reunión de comunidad vamos a eso o sea bueno primero me haces pensar en el divorcio también como estos binarios que hemos construido ¿no? el matrimonio y el divorcio etcétera y como últimamente estoy he estado expuesto a muchas maneras de explorar las relaciones de pareja desde muchas perspectivas y como al menos contarnos esas historias sin que tengas que vivirlas pero como cosas posibles te hace reescribir tu historia donde sea que estés en el espectro de las relaciones de pareja y creo que a veces justo porque se habla de una manera muy terapéutica o para tratar de solucionar conflictos o la mediación o mismo se llama terapia de pareja sigue sintiéndose como bueno vamos a contar esas historias para sanar pero ¿por qué no contamos esas historias simplemente para reescribir las historias posibles del mundo sin esa necesidad de decir es para algo porque ahí es donde la gente dice no pues es una manipulación o yo no me la creo o es para para alguien más pero no como una historia posible de la vida de la civilización ¿cómo tú sientes que estas historias podrían hablarse más sin la connotación terapéutica? también me está pasando también estoy como antes no lo veía posible pero ahora ya se me abren las posibilidades de quizás o sea hay mucho cariño entre los dos hay muchas ganas de que él esté bien que yo esté bien reconocemos que no nos hace bien nuestra dinámica que se generó entre nosotros que nuestras heridas ya llegaron a lo que tenían que sanar o sea como ese reconocimiento de cómo podemos seguir y es lo que he trabajado con él en estos meses cómo podemos seguir siendo familia apoyarnos nos fuimos a acampar juntos el sábado con el equipo de desansiedad o sea fue como cómo ser familia sin ser pareja ¿no? sexoafectiva en ese proceso estamos y cómo también yo tener una pareja en una relación abierta ¿no? estoy como explorando eso porque definitivamente no estoy lista para ningún compromiso ahorita no estoy ni remotamente a nivel emocional estoy 100% con mis niños y conmigo o sea todavía me necesito mucho a mí como para meterme en una relación pero reconociendo mis necesidades afectivas ¿por qué no? ¿no? entonces estoy como en ese rompiendo esos esquemas esos patrones de lo que significa familia y lo que significa pareja y que ya pareja para mí ya está cambiando el concepto de nos la vivimos juntos hacemos todo juntos creamos todo juntos este me da razón de todo ¿sabes? o sea estoy como en esa ya viviendo el no yo creo que lo más sano es tener lo mío este tener mis amigos tener mis planes hacer mis cosas y compartir sin descuidarme a mí porque sí lo hice ¿no? o sea en la relación al final sí me desbloqué en los niños en él me olvidé de mí aunque tengo mis prácticas tengo mis hábitos que no dejaba pero como que era más bien como un este es mi salvavidas mientras que lidio con todo lo demás y ahora ya es como todo al revés ¿no? o sea es más bien como el bienestar para mí porque lo merezco porque es lo más prioritario y después se entran todos los demás entonces bueno estoy también preguntándome todo cuestionándolo y y animándome a a explorar y así lo hice con con mi salida los ataques de pánico fue como a ver todas las creencias que yo tenía me puse a explorar en mí como caja de pepe yo qué vivo qué siento cuando vivo esto y así fui llegando a nuevas conclusiones que me liberaban ¿no? porque porque creo que las otras conclusiones ideas esquemas a veces nos aprietan entonces estoy en esa búsqueda de unos de un esquema que me venga mejor a mí ¿sabes? esto cierra un círculo muy hermoso de esta conversación porque hablábamos de los profesionales de la salud como los que sostenemos una creencia que nadie cree ¿no? para los pacientes pero tú llamándote paciente en este en este contexto que nos hablas de tu divorcio fíjate cómo el paciente también tiene que sostener una historia más allá de lo que es posible para sí misma y hablarlo de tal forma que muchas personas te van a considerar loca ¿no? por usar estas terminologías por por manipular las historias del mundo para acomodarte a lo que te funcione este y llamándote cobarde débil este en fin muchas maneras de que esas personas se pueden espejear como esa valentía del paciente y de su profesional realmente es la misma ¿no? sí totalmente y bueno yo me animo a todo esto y a decirlo porque de verdad entiendo que siempre un juicio viene de de una proyección y ya me liberé de eso hace muchísimo porque a mí me causaba ansiedad de estar pensando en lo que otros podrían opinar de mí entonces para mí esa es una de las libertades que me han permitido vivir sin ansiedad el ya no darle tanto peso a la opinión de los demás y más bien saber que es mi camino es mi vida tengo toda la libertad de elegir el trauma nos hace pensar que no podemos elegir que otros tienen que elegir por nosotros y el que yo tome las decisiones que yo tomé no da ni permiso ni motivación ¿no? a otros no tendría porque no porque yo estoy en un lugar de opinión ¿no? este tendría que o limitar tus decisiones o motivarlas o proponértelas creo que cada quien tiene que encontrar su camino y yo confío como Víctor Franco ¿no? yo confío que cada quien va a tener la capacidad de discernimiento y por eso a veces comparto cosas que igual y otros ¿no? me dicen este ay pero el otro ¿qué va? digo siempre soy muy cuidadosa entendiendo que hay mil realidades ahí afuera y por eso digo esto ¿no? porque esta es mi realidad y hay mil cosas que no alcanzamos aquí a platicar de dónde vengo y de mi relación que me llevan a esto ¿no? entonces pues sí y pero sabes que también mucha gente me ha dicho qué valiente de tomar la decisión es lo que más me han dicho porque la realidad es que muchos viven en pareja sufriendo queriendo tomar esa decisión pero no pudiendo por la codependencia y tampoco es una motivación para que lo hagas es una motivación para que encontremos la forma de amarnos de amar a esa persona sin lastimarnos tanto ¿no? o sea como eso es mi invitación a que juntos o separados encontremos la manera de ayudarnos mutuamente a estar bien cada uno consigo mismo qué belleza qué belleza gracias y por último quisiera para cerrar este tema ese tema del juicio ¿no? o sea cómo entrenarnos a observar los juicios que nos vienen de manera a veces automática o inesperada y darle su espacio porque nos están reflejando algo alguna creencia algún trauma algún espejo y no solamente ya decir ya no quiero juzgar ok voy a juzgar pero ahora lo voy a usar de una manera consciente ¿cómo has logrado tú ese paso en un mundo donde a veces pareciera que tu personalidad y tu identidad depende de los juicios que tienes o sea de las cosas buenas malas necesarias no necesarias en lo político en lo social en lo médico en lo afectivo casi casi tu identidad es dime qué juicios tienes te diré quién eres ¿no? sí totalmente totalmente cuando sí tuve como este proceso de recuperarme de los ataques de pánico lo que yo siento que me liberó muchísimo fue hacer este enlistamiento de todos esos juicios creencias pensamientos y empezar uno por uno a cuestionar ¿no? de dónde lo aprendí de dónde viene qué tan verdad es cuáles son las pruebas o sea yo sí me fui muy científica así de hechos ¿no? y hoy qué pruebas tengo que demuestran que estoy enloqueciendo desde ahí ¿no? hoy qué pruebas tengo que demuestran que si no agrado a los demás me voy a morir ¿no? así me fui ¿no? y me expuse a pues no ahora no agrado ¿no? para ver qué pasa o estoy adivinando su pensamiento le voy a preguntar si eso es lo que está pensando entonces me fui como muy a la realidad me fui a investigar mi realidad y los hechos y hechos comprobables para mí y para los demás y a partir de los hechos llegué a nuevas conclusiones dije a ver hay personas que se van a sentir ofendidas si no les agrado pero yo sigo respirando ¿no? o sea nueva realidad no tengo que agradar a todos los demás wow ¿cómo me hace sentir esa creencia? tranquila relajada es por ahí entonces a partir de tener tanto contraste de los ataques de pánico de que te sientes que es lo peor del mundo y empezar a sentir momentitos de bienestar cambiando ideas fue como va por ahí y no me importa si es verdad o no yo quiero estar bien ¿sabes? quiero vivir tranquila quiero sentirme bien entonces me dejé guiar por esta creencia está basada en hechos y además me hace sentir bien vamos y entonces eso me ha guiado un poquito en mi vida como esto que pienso me hace sentir mal y no tengo hechos bye no es verdad es muy probable que sea una mentira ¿no? entonces un pensamiento que me hace sentir mal y que no tengo las pruebas probablemente es mentira y decido no creerle o sea es como ni le voy a seguir alimentando y me voy a poner a descubrir cuál es la verdad entonces ¿no? a veces quisiera poner cámaras en la casa de mi ex para saber si le da dulces todas las tardes porque es lo que me hace enojar pero bueno ya quiero creer ¿no? quiero creer en la realidad que el otro me comparte o sea porque sí a veces me fui muy así de necesito los hechos ¿no? pero bueno estoy en ese descubrimiento de que son hechos que cada quien también tiene el derecho de expresar entonces bueno el punto es como esa libertad de eso que veo en el otro que es un juicio realmente él tiene sus hechos no me voy a poner a pelear pero yo voy a vivir en mi realidad de mis hechos libre del malestar que me generan los juicios a mí y a otros y no estoy y no estoy al 100% ahí o sea es claro que sigo pasándola mal por juicios que hago ¿no? de personas cercanas a mí pero al menos lo que sí me ayuda mucho es escribir escribo mucho ¿no? que me está causando malestar la terapia el tener el espejo de oye esto no va por ahí ah sí es cierto y pues así me voy equilibrando me encanta gracias y es lo que decíamos al principio estas conversaciones que son también parte de nuestro trabajo como son tan tan ricas y tú decías algo muy hermoso decías cómo hacer algo que te gusta te rebalancea todo lo demás ¿no? y te lo contextualiza yo también en la mañana escribí algo una creencia que me quiero también seguir metiendo ¿no? que es ahorita con la organización del congreso se están moviendo muchas cosas y algunos patrocinios se caen otros se suben y así y es o sea se va a hacer lo que se puede hacer y mi identidad no está de por medio ¿no? y esa es mi mejor manera de disfrutar del proceso y de saber que yo igual voy independientemente de cualquier resultado sí ya te la sabes que va a salir increíble sí además además o sea veo hacia atrás exacto y uno no confía en que en que pues todo sale bien ya sabes a cómo tiene que salir y si no vas a aprender increíble entonces yo nada más no ligar tanto mi identidad a nada a nada a nada a nada ni a mí y jugar con eso y ahorita o sea hablando de estas cosas es esta enseñanza de que hay que aprender a que nos importe pero también que no nos importe al mismo tiempo ambivalentemente pero siempre debe de ser así creo que también es una base increíble para poder avanzar no avanzar pero sanar lo que tengamos que sanar a nivel social individual familiar o planetario el que te importe lo suficiente pero también que no te importe lo suficiente y es una cosa que nuestra manera de pensar no es lógico ahorita que lo dices sabes como creo que lo veo como que cuides o sea cuida al otro más que no determine tu camino o sea como somos uno si lo que yo hago y lo que yo digo impacta y he tenido que hacer un trabajo también de reconocer eso lo que digo lo que hago mi vida genera algo en los demás entonces si cuido soy cuidadosa más eso no me va a determinar el que yo deje de hacerlo creo que por ahí puede ser también un equilibrio muchas gracias Fabi pues nada más una pregunta final hace unas semanas compartimos un retiro de profesionales de la salud y bueno pues quisiera no sé a lo mejor cuál es la importancia de los retiros o a lo mejor tal vez cómo tú lo viviste porque yo estoy apenas descubriendo ese mundo y se me hace tan importante y necesario pero todavía no termino de verbalizarlo entonces tal vez tú me ayudas sí para mí el retiro nos da dos cosas una te da perspectiva de tu realidad porque tú estás alejando retirándote de esa realidad y otra es como un igual regreso a la caja de Petri pero es como un ensayo social donde brota quién eres tus necesidades tus reacciones impulsos proyecciones juicios entonces para mí un retiro es esa oportunidad de mirarme en un ambiente que es separado al que es todos los días y con más razón por eso brota más fácil como lo que traes entonces lo que me brotó muchísimo en el retiro que sí te lo comenté a ti Janir pero no sé si me es impacto de que de verdad me costó mucho trabajo no decir cosas no aportar no guiar al grupo entonces ya como después del retiro empecé a reflexionar en esto y dije ¿por qué? ¿para qué me brotó esto en este momento de mi vida? porque brota lo que tiene que brotar yo iba con una intención y acaba saliendo otra cosa entonces lo que entendí lo que estoy trabajando es que como que lo que estoy es que doy de más o sea como doy de más entonces estoy explorando ¿y para qué doy tanto? ¿qué necesidad estoy buscando cubrir? ¿qué me hace falta? ¿no? como de dónde viene entonces eso estoy en terapia trabajando muchísimo eso este y me he dado cuenta como todo el tiempo estoy pensando en esto y esto y esto y estoy trabajando en frena 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 es suficiente con lo que eres ya no tienes que dar solo tu presencia entonces eso fue lo que me me dejó muchísimo el retiro que con mi presencia basta que no tengo que estar siendo de ayuda para los demás de encaminar a los demás mi presencia es suficiente y eso bueno estoy súper agradecida con que facilitaran ese espacio porque porque es eso para mí la oportunidad de que brote lo que justo en este momento tenía que brotar y hoy en terapia de pareja con la terapia de mi hijo veíamos que uno de los conflictos que están impidiendo que mi hijo esté bien es que yo estoy aquí dándole demasiado como para que él esté contento conmigo y él me hizo ver a ver tienes esto y esto y ya haces esto y es como vuelve a salir estoy dando demasiado entonces es como ser humilde a través de estos aprendizajes que nos dan los retiros de mirarte honestamente y decir órale cuánto tiempo cuánto esfuerzo hago o en esto que se me brotó y sé que si voy a otro retiro me va a brotar otra cosa y por eso a mí me encanta ir a los retiros son como una visibilidad a algo que necesitamos hacer consciente y encaminarnos a evolucionar gracias fíjate que a mí me pasó lo mismo que a ti en un sentido o sea antes de ir al retiro de hecho ya estando en el lugar di clase una noche anterior antes de empezar y me tocó compartir con una persona y o sea yo llegaba al retiro yo tengo mucho menos experiencia que el cofacilitador que era el doctor Nirdosh y había esta necesidad mía de pues ayudar probar este hacer soportar cosas que alguien con más experiencia lo hace de una manera mucho más fluida por la pura experiencia y justo esa es la terapia que me di de decir yo voy con mi propia presencia es suficiente no necesito pretender ser algo más y afortunadamente esa idea la pude ver antes de hacer el retiro porque si no y lo pude vivir desde ahí fue fue con lo que tenía que hacer y se me hace muy humilde de tu parte que lo compartas porque un profesional de la salud a veces quiere ayudar o quiere decir para ser visto ¿no? y yo creo que ya pasaste esa etapa y ahora es precisamente por esta necesidad tuya de dar lo cual se me hace hiper más profundo y viene de una alma muy generosa que pues que se está conociendo entonces me da la impresión que muchas mamás tienen esta esta manera de vivir y no está mal ese dar pero hay que observarlo con esta conciencia que tú lo haces para también no normalizar cosas que nos puedan pues precisamente brotar en los retiros hablaste de mamá y apareció soy a regalarme una florecita ahí está justamente estoy me movió me movió del retiro al cuestionarme de entonces porque si no estoy dando demasiado en desansiedad y ya con mi proceso de terapia he podido justamente concluir lo que me me dices ahorita realmente estoy dando por esas ganas de servir de compartir solamente voy a dar hasta donde no me descuide a mí y ese es el el secreto pero entonces tú me pasaste el aprendizaje ya puede ser puede ser gracias Fabi nos dimos cuenta que nos parecemos mucho a mí me gusta que me digan que me parezco a ti y me quiero seguir pareciendo a ti así es que gracias por tu generosidad y tu apertura y sobre todo por caminar este al lado de de mí y pues de ver qué otras co-creaciones van a salir te agradezco infinitamente igualmente y bueno sí quería decir también que tu sola presencia realmente sí se siente hizo la diferencia contribuye o sea es como esa ese que aunque energéticamente como ese abrazo que está ahí contigo y que te lleva a lo sutil y a lo profundo entonces eso pues sí y justo con tu presencia entonces que increíble realmente podemos comprobar que con la presencia es suficiente claro y la gente que como tú y yo que hablamos mucho y que nuestro trabajo es hablar aprender a usar otros lenguajes no hablados es también fundamental para nuestra sanación y para la sanación que queremos traer así es que gracias y te quiero y nos vemos pronto Fabi yo también y muchas gracias por invitarme y espero que que esto nos ayude a todos pues simplemente a estar mejor con nosotros así es y así será gracias nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes si puedes déjanos un comentario en la página web victorzaadia.com ¡Gracias!